Los Wolves El objetivo que subyace tras cada esfuerzo, cada pick y cada primera sangre de todo Split ¿Quién se imagina unos Wolves sin Faker? Si tuvieran que disputarse ahora mismo, el mejor jugador del mundo no estaría La caída tan temprana de SKT en los playoffs les deja fuera del MSI, de Rift Rivals Y muy complicada su posición para el Mundial KSV, el otro finalista de la pasada edición, convive con los mismos problemas Por su parte, Kim Jong y KT caminan con paso firme y solo van tres coreanos Los reyes de la zona son el contrapunto Vestidos como Lonsu, cayeron con estrépito en cuartos de final del pasado Mundial Y acaricia la plaza con la yema de los dedos En Europa el trastazo tiene un nombre, Misfits De emocionarnos contra SKT en los últimos Wolves A tener que verlos desde casa salvo milagro Después de no haber llegado ni a los playoffs Y en Norteamérica, TSM y Cloud9 ya tiran de calculadora Sin MSI ni Rift Rivals van a tener que hacer un split casi perfecto Para llegar a pisar la gran cita del año Y es que todo está cambiando en la grieta